¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox. Hoy les traigo un nuevo video con la abuela. ¡Hola, abuela! Abuela, nunca me escuchas. Buenas tardes, señorita. ¿Quiere comprarme unos bolos? No, abuela, no trabajás acá. Mijita, te traigo tus zapatitos. ¿Qué talles sos? Abuela, que no trabajás acá, que tenemos que escaparnos de este lugar. Son 48 dólares. No entiende. Bueno, chicos, ahora cuando la abuela lo entienda, va a entender que lo que tenemos que hacer es escaparnos de acá porque la... ¡Adiós, terminé mi turno! ¡No, abuela! Bueno, porque la estoy retando a ver si puede ganarme un hobby de Roblox. ¿Me ganará la abuela? Así que, chicos, dejen muchos likes para más Roblox en el canal y a ver si llegamos a los 20.000 likes si quieren que rete a otra persona a ganarme. Y también... 25. Bueno, 25.000 likes y también pueden dejarme en los comentarios a quién quieren... Bueno, bueno, ya está, abuela. ¿A quién quieren que invite? 25. ¿Quieren que invite a Meli? O a... No, Meli ya estuvo. A Augusto también me falta. Así que déjenmelo en los comentarios a Lena y también. Así que, bueno, díganmelo ustedes. Chicos, y también recuerden suscribirse a mi canal. Vayan y suscríbanse ya. Y también al de la abuela que lo tienen en la descripción. Tenemos que escaparnos de acá, abuela. Bueno, la abuela ya... ¡Ah! Te convertiste en pelota de bolo, abuela. ¡Ay! ¡Ay, qué pasa! Somos pelotas. Ahí está. ¿Qué pasa, lindita? Vení, abuela. Tenemos que subir acá. Tenés que ganarme, ¿eh? Esta es una carrera. Sí, pero... Linita. ¿Qué? Yo soy una persona mayor. Bueno, solo... ¡Ah, abuela! Solo porque sos una persona mayor te voy a tener más paciencia, ¿ok? Pero eso no significa que te deje ganar. Abuela, en serio. ¿Puede la abuela... ¿Puede una abuela pasar este Robby? Este Oby. A ver. ¿Qué Robby? Sí, me equivoqué. Este Oby de Roblox. Ahí está. Volvió a morir. Bueno, al menos pasaste uno. A ver. Pero, mi hijita, es muy complicado. Me morí. Yo también me morí. Ahí está. La abuela lo va a pasar antes que yo, ¿eh? Ay, sí. Te voy a ganar, mi hijita. Miren, porque me pasó un nivel. Ya cree que me va a ganar. ¿Y ahora qué hay que hacer? Esperá, no sé. Hay que tirarse para acá. No, abuela, hay que venir acá. ¿A dónde? Acá. Si tenés el camino. Ay, mi hijita, no sabía. Pero esperame. No seas tramposa. No es trampa. Es una carrera. Carrera significa la primera que llegan. No, no seas tramposa. Te aprovechaste que yo no sabía dónde ir. Vení para acá. A ver, por acá. Eso pasa. Tramposa. Hashtag linita tramposa. Pero si te estás esperando. Ahora no te espero más. No, espera, mi linita. Estoy acá. Ay, te caíste por mala. No me caí. Tenía que caer acá, abuela. Ay, no. ¿Y qué pasa si no caigo ahí? Tirate. Dale, dale, dale. Tirate, abuela. Vos podés. Uy, qué casualidad. Hola. Hola, vamos. Tenemos que seguir pasando. Intentando tocar la lava. Chan, chan. Chan, chan, chan. ¡Ay! Y lo tocó. Ay, linita. Creo que no puedo. Sí que podés. Vamos, abuela. Yo sé que podés. Tú puedes. Tú puedes. Bueno. No, no puedo. Ponele que podés. ¿Me voy o te espero? No, espera, mi linita. Cinco años más tarde. Bueno, vas bien, abuela. Vas bien. Ay, sorpresa. Dale, abuela. Sí, abuela. Bien. ¿Por qué te puso la chuta? Ah, no. Abuela, estaba haciendo una invitación. Cuidado, abuela, con los troncos. Le pasa re bien. Ok. Acá. Hola, señor. Acá. ¿Me da una pizza? No, no vende pizza el señor. Te está diciendo que te alejes. ¿Por qué no vende pizza? ¡Ah! Abuela. Ay, hijita, me hice chiquita. ¿Cómo que te hiciste chiquita? ¿Te caíste conmigo? No. ¿Cómo que te hiciste chiquita? Ah, no me esperaste. No. ¿No me esperaste? ¿Qué parte, abuela, de que es una carrera? No entendés. Por mala nieta. Pero no es por mala nieta. Abuela, tenés que ir rápido. Si no vas rápido, se te cae el suelo. ¿Qué? ¿En serio se cae el suelo? ¿En serio se cae el suelo? Ay, no. Dale, abuela. Vos... No tan rápido. Tarda en caerse, abuela. Tampoco es que tenés que... Pero, mi hijita, vos me decís que tengo que ir rápido. Entonces voy rápido. Bueno, sí. Rápido de que no te pongas a, no sé, a leer ahí arriba. O a preguntar cómo está el día. Solamente seguí caminando. Dale, bien, abuela. Ay, no. ¿En serio te moriste ahí al lado? ¿En serio? Sí, mi hijita. No lo puedo creer. Lamentablemente sí. No lo puedo creer. No. Señor, ¿en serio no tiene una pizza? Abuela. Sí, mi hijita. Yo estoy cada vez más lejos tuyo. No. No, ¿cómo me vas a decir eso? Ah, ahora sí te empezás a apurar, ¿no? ¿Por dónde tenía que ir? Ah, por allá. Ah, se cayó. Se cayó la abuela. ¿Qué, abuela? Me tenés que esperar. ¿Por qué te tengo que esperar? Porque tenés que ser buena, nieta. Te ves una carrera. ¿Te volviste a caer? Sí. Te espero una vez más y si no, sigo, ¿eh? No, 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 mi hijita. A ver, la abuela sí puede chon, chon. Chororon, chon. Chororon, chon. ¿Vos la presionás a la abuela? A la abuela la presionás. Le decís, ¿me voy sin vos? Y va, ¿eh? Y gana. Ay, mi hijita. ¿Qué hizo lo que fue eso? ¿Qué hiciste, abuela? Cuidado que caen manchas de aceite o de ácido, ¿eh? Dale, corre. Es ácido, mi hijita. Bueno, capaz... Hasta yo no sé eso. Vale, corre. Vamos. Vamos. Te estoy ganando, liñita. No me estás ganando. Si te estoy esperando. Hay que... ¿Cómo te caíte, abuela? Para la nieta, que no me espera. Pero si te esperé. Vení. Acá hay que tener cuidado con la abuela que pasa. Ay. Liñita, pero esperame. Pero estoy esperándote. A ver. A ver, por acá. ¿Qué te pasó? Me caí. ¿En serio? ¿Cómo? Sí. Ay, otra vez casi. Llegué al nivel. ¿Vos llegaste? ¿Dónde estás? ¿Te volviste a caer? Sí. ¿En serio? Es que ya estoy mayor. Sí, estoy pidiéndote mucho, ¿no? ¿Te volviste a caer? Sí. Abuela, lamento decirte que te estoy ganando. No, nadie me va a ganar. Te estoy ganando. No, no me podrías llamar. Abuela Rita. Pero te estoy ganando bastante, ¿eh? No, Liñita, esperame. Yo sigo en los bolos. Es que ya me caí a un lugar que no sé. No, me caí a la lava por mala persona. No. No puedo creerlo. Me caí a la lava. Me caí a la lava. ¿Seguís ahí en los bolos? No estás más en los bolos. Ya pasé los bolos. Me dijiste que me ibas a esperar. Bueno, bueno. Te dije que te iba a esperar hasta cierto punto, que si no, no te puedo ganar la carrera. Pero, Liñita, necesito que me esperes. ¿Por qué? Sigo en el nivel 8. Vos ya estás en el 11. Te estoy traicionando un poco. No juego más con vos. Me voy. No, no te vayas, abuela. ¿Se fue? Dije chau. No, no se fue. Estaba chiqueando si realmente se iba. A ver. Se quedó dormida. Abuela, tenés que ganar la carrera. Abuela. Abuela. ¿Me está callando? Abuela. ¿Abuela? No, no, no. ¿Ah, qué? ¿Ya es mediodía? No, abuela. Que tenés que pasar. No vas a ganar la carrera, eh. ¿Qué carrera? ¿Cómo que carrera? ¿Estábamos jugando una carrera? ¿Y estaba ganándote? ¿Qué es una carrera? Y te estoy ganando. Te estoy ganando, abuela. ¿Muchita? Estás perdiendo. ¿Qué? No sé dónde estás. ¿Dónde estás? Muy adelante. Hay que atravesar en un momento una pared malévola. ¿Pared malévola? Sí, pared malévola. Es una pared que te mata. ¿Por qué? Porque si te toca te mata. ¿Por qué es malévola? Porque si te toca te mata. Ay, me siento un disco rayado. Ah, bueno. Ya voy, mijita. ¡Me morí! ¿Por qué me morí? Pero espérame, mijita. No, no te espero porque es una carrera. Sabes que no puedo ir muy rápido. Me estás haciendo trampa y te aprovechas una abuela indefensa. Abuela indefensa. Si todas las abuelas fueran como vos, abuela, no habría abuelas indefensas. Soy una abuelita indefensa y vos te aprovechas de mí. Ay, qué dramática. Mirá, yo te digo algo. A partir de ahora, ¿sí? Podés rendirte. Bueno, me rindo. Chau. No, pero ¿están rápido? Sí. ¿Por qué? ¿No querés ganar? No. ¿Entonces te gané? No. ¿Cómo que no? Si te rendiste, gano. Tratando. No puedo. ¿Entonces te gané? Ya estás por el nivel 16 y yo estoy por el 10, así que supongo que sí. ¡Me morí! ¿Llegaste al 10? Sí. Ah, re bien, abuela. Bueno, mirá. Vamos a hacer así. Vas a... ¡Nivel 11! Ay, me caí. Perdiste, en realidad. ¿Sí? No, no perdí todavía. Pero te acabás de rendir. No, no me rendí. Sí, dijiste que te rendías. No, no, yo todavía no me rendí. Ah, ahora porque viste que empezaste a avanzar, ¿no? ¡Qué tramposa! Dije, no, digo no. ¡Qué tramposa! Yo me estoy muriendo mucho en este nivel. No vamos a poder pasarlo igual, ¿eh? Es muy difícil. Pero... ¡Nivel 12! Ay, me caí con el 11. Ahí está, nivel 12, mijita. ¿Dónde estás? ¿Estás en la pared? Ay, sí, la pared. Cuidado, tenés que correr de la pared. Pero, ¿a dónde corro? Tenés que intentar que la pared no te mate. Tenés que ir a las esquinas. Ah, bueno, gracias, mijita. Gracias por ayudarme. No pasa nada. Total, yo ya gané. Pero me mata igual. Me caí. ¿Qué? ¿Te mata? Sí, te mata la pared. Tenés que ir a los lugares que hay como unas... Hay unos lugares especiales para que te escondas. En las paredes, en las esquinas. ¿En dónde están? En las paredes. Ay, sí, ya los vi, ya los vi. Gracias, mijita. De nada, abuela. Te estoy ganando. No hace falta que me lo repita. Es un amable recordatorio para ver si te querés rendir. No me voy a rendir. No me pienso rendir. Ufa, ¿por qué no? Yo estoy en el nivel 18. Te voy a ganar igual. Pero vamos a ver hasta qué. No me vas a ganar. Ay, casi. No. ¿Qué pasó? ¿Estabas en el último? Sí. Ahí podés ir derecho. No necesariamente tenés que ir hacia el diagonal. ¿Cómo derecho? Claro, derecho hacia el final. No hace falta que vayas en diagonal para llegar a la puerta. Y aportás mucho camino. ¿Ves? Te estoy dando un truco. De nada. Pero me voy a morir. Pero yo te estoy ayudando. Y me mató. ¿Cómo que te mató? ¿Por qué? Me mató. Yo estoy en el ático. Yo estoy ya en un ático. Yo voy a ir en diagonal hacia la puerta. Y me mató, mi hijita. Sos mala. ¿Viste con tu abuela? ¿Por qué mala? Porque no la ayudas. Pero si te estoy ayudando. No me ayudas. Sí te ayudo. No, me morí. Me morí por hablar con vos, abuela. Estás en el nivel 12. Yo estoy en el 20. Cada vez me alejo más. Yo te diría que te vuelvas a rendir. Digo que te vuelvas a rendir. Yo no me voy a rendir. Yo estoy por pasar al 13. Mi hijita, ¿y si me esperás? ¿O si retrocedes y me venís a buscar? No, no, no. ¿Y ganamos entre las dos? Bueno, mirá. Te puedo esperar. O intentar esperarte. Voy a ver. Tal vez sea buena. No, bueno, ya está. Sabés que me rindo. ¿Por qué te enojas? Me voy a dormir mi siesta. Esperá, antes de que te duermas tu siesta. Te tengo una propuesta. ¿Qué? Ya que te enojaste porque no ganaste. En otro video podemos hacer la revancha. No sé. ¿Qué parece? No sé si quiero jugar. ¡Ay, gané! No se pasa que te rindas, abuela. ¡Gané! ¡No te enojes! Así que, bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado esta batalla. Y que dejen muchos likes si quieren que traiga a otras personas también acá. Así que dejen muchos likes. Recuerden, si no están suscritos al canal que se roba la abuela Rita, vayan y suscríbanse. También suscríbanse a este canal. Y recuerden que tengo otros dos canales, así que también suscríbanse. Así que, bueno, chicos, será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau, gente de la caja! ¡Chau, gente de la caja!